Hoy les voy a presentar lo que hace mi gato. Mira, se sube como puede. El ego sufre para que uno lo baje. Se la pasa chillando. Ustedes lo llamo y ahí viene. Mira. Quiere que le abra. Pero quien le dijo que se saliera. Para luego estar chillando que lo meta yo. Quien te dijo que te salieras para que estés chillando ahora. ¿Eh? Voy a abrir la ventana. Después de que nadie le dijo que se saliera, ahora cree que yo tengo la obligación de abrirle la ventana para que entre. Dos le fue corriendo a comer. Para eso le elegí a entrar. Pero quien le dijo que saliera. Nadie. Hace hasta lo imposible para salir. Pero ya que sale, ya que está afuera, chilla y chilla de que yo lo meta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!